recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones aquí debajo de este vídeo si usted le gusta nuestro contenido si usted entiende o comprende que no puede colaborar estamos a tratando de hacer una un conforme un fondo para mejorar y comprar nuevos equipos y poder darle contenido fuera de aquí de cabina en una especificación clara estamos tratando de conseguir o adquirir un equipo que nos pueda facilitar la movilidad fuera del estudio y aquí debajo hay un link de paypal si usted no puede colaborar lo que usted entiende lo que sea estamos en esta para llevarle contenido diferente a todos ustedes así que ya ustedes saben miren esto es una carta una carta abierta esto no es una reflexión este no es un análisis esto es una carta de lo que quizás poca gente o nadie ahora mismo quisiera o estaría dispuesto a decirle a Jailene son cosas que quizás usted lo ha escuchado en otro momento pero uno como observador y como conocedor un poco de lo que es la música el género el chismo la farándula y todo lo demás que se agrega esto es una carta abierta dirigida a Georgina Lulú Guillermo Díaz en paréntesis Jailene la más viral eres una joven que viene de un extracto social para muchas personas comunes la república dominicana una joven que sé que no tienes un nivel académico una educación que te pudiese llevar a ti a un comportamiento responsable en la vida eso está demostrado eres una joven que careces de muchos valores careces de muchas cosas probida pero yo te voy a dar un voto de confianza aunque mucha gente diría mucha gente estaría aquí comentando de que a ti se te ha dado muchas oportunidades todavía la vida te tiene una pequeña oportunidad y le tiene a usted una salida de este abismo en el cual está frente a usted Jailene está en la línea en el límite de un risco de un cañón de un acantilado como le decimos de una barranca como decimos acá en la república dominicana y luego que tú saltas luego que tú saltas para todo el mundo es evidente que luego que tú saltas ya no hay vuelta atrás tú no logras salir de ahí Jailene busca algo fuera de la música fuera del chisme fuera de la farándula busca algo que hacer invierte en algo busca otra fuente de ingreso busca otro tipo o estilo de vida no porque tú seas dominicana igual que yo y digo esto pensando más en tu hija en esa niña que no tiene culpa de nada y que por una razón u otra va a recibir prácticamente o algo parecido a lo que tú recibiste de tu madre y de tu crianza pero con un estatus social un poquito más elevado la educación no solo es tu ir a la escuela la educación no es tu saber escribir leer la educación la educación va más allá de esto y eso que yo acabo de mencionar son procesos que a ti te ayudan como ser humano a educarte pero lo más importante de una buena educación y las bases lo que fomenta la estructura los cimientos de una educación son los valores cosa de la que sabemos todo por no decir que tú no careces cosas de la que sabemos todo que tú tienes poco que ofrecer en base a esto y por qué yo te abro esta carta con el interés de que quizá la escuche o se la hagan llegar se la envíen ustedes que están aquí es porque así como tú que para mucha gente tú eres un ejemplo hay gente aquí en los barrios que ha llegado al punto y yo he visto videos de personas mujeres apoyando a Yailin sin importar sin importar y diciendo que no importa que la maten a golpe que aquí a todo el mundo le dan golpe o sea a ese nivel por qué digo esto porque para muchas personas tú representas algo para muchas personas tú eres una figura a seguir y aparte de eso tú eres joven tú tienes la oportunidad de cambiar de mejorar tú tienes la oportunidad de ser mejor persona y si tú tienes que alejarte de algo que a ti te gusta o te agrada o tu esencia o lo que tú te sientes identificada para ser mejor persona usted tiene que hacerlo porque yo conozco y todo el mundo aquí conoce y sabe identifica personas que luego que llegan a los 60 años de edad se arrepienten de todos los desatres y situaciones que pudieron hacer o mejorar estando joven y que no lo hicieron porque no tenían el nivel de madurez la madurez no es que usted sea viejo no es que usted sea joven la madurez tiene que ver mucho con la forma en como usted asume o qué postura usted tiene ante las situaciones que le presenta la vida tú defines tu madurez en eso porque hay personas que no llegan a 20 años y tienen una madurez que parecen de 80 y hay personas de 80 años que son tan inmaduros como un adolescente de 13 años o sea la madurez no tiene que ver con la edad claro la edad te da a ti experiencias vividas que tú a través de esas experiencias aprendes de los errores pero ojo ojo esa no es el proceso para usted aprender a usted no le tienen que pasar las cosas para que usted aprenda usted puede aprender de los errores del otro usted puede aprender de cómo prevenir que a mí no me pase una situación pero hay gente que le gusta vivir esto y esta carta va con el objetivo específico de que busques la manera más prudente de no solamente darle comida darle ropa darle lo material a tu hija sino de que tú le dejes algo que ella le pueda funcionar para su vida como persona adulta o adolescente y que la historia de esa niña en 10 años como en 15 años no sea una persona aislada no sea una persona resentida no sea una persona que le tema salir a la calle porque hay un pasado que la persigue y que no es su pasado que es tu pasado porque el país anda por ahí pero él podrá hacer lo que sea y hay que dársela hay que reconocer el tipo es un fajador él queda mal es irresponsable también tiene su defecto claro pero el tipo trabaja el tipo se está esforzando el tipo ha construido algo lo cual podría funcionar y darle estabilidad a sus hijos en un futuro pero aquí hay algo que no está bien y es que ninguna de las dos partes están funcionando pro la niña ¿por qué? porque el país anda trabajando si el papá le puede dejar una casa le puede dejar los material pero el papá no está presente Catalella no sabe lo que es compartir un domingo un fin de semana con su papá sanamente fuera de eso de la música Catalella no está siendo criada en un entorno familiar propio y ustedes lo saben tú lo sabes y lo que nosotros vemos desde lejos es de que a lo que está en tu entorno que tú sabes lo que hay en tu entorno puede llevarte a ti a un abismo tan pero tan grande y te ha llevado a situaciones que tú misma te has sentido presionada y te has sentido como te digo depresiva porque tú has construido un camino tú has trillado un camino de hacerlo de una manera que es pisando pisoteando o reaccionando ante la vida de una manera errónea y tu entorno no es un entorno favorable mira lo que acaba de pasar con este muchacho que es tu pareja donde él para demostrarle a otra persona tuvo que mandar otra persona a darle un susto y esto va a tener repercusiones legales entonces qué va a pasar cuando esto se acabe porque esto tiene una fecha de vencimiento todo el mundo sabe todo el mundo sabe que tu relación tiene una fecha de vencimiento porque va a llegar a un punto de ser tan insostenible que no va a haber una forma de cómo ustedes puedan seguir adelante porque hay situaciones que se están agregando muy complejas eso no tiene que ver con lo que tú sientes por Dani ni lo que Dani siente por ti es por el comportamiento de ustedes así que Jailín no te hablo de música no te hablo de perspectiva no te hablo de de la industria ni de la farándula busca ayuda y más que buscar ayuda déjate llevar yo sé que tú te quieres comer el mundo yo sé que es frustrante después de tú tener ese nivel de fama ir descendiendo y llegando a un punto de que tú sientes que las puertas se te cierran porque tú estuviste ahí tú estuviste allá en la conversación tú viste ya tú no eres parte de la conversación tú eres parte ahora de la farándula y el bochinche tú no eres parte de la conversación y quisiera todavía quisiera poder ver un cambio en ti como persona que las conversaciones tuyas sean diferentes que de ti se hablen cosas fuera del chisme de la farándula del problema que si una deuda aunque todo el mundo tiene deuda cualquiera le puede pasar eso o sea no vamos a meter eso en el tema pero si de que las conversaciones que se refieran a Yanira Más Viral sean conversaciones pro conversaciones de superación conversaciones de que fuiste mejor de lo que en un pasado ya eras para no decir que eres peor porque aquí en este planeta nadie es más que nadie nadie es menos que nadie todos tenemos los mismos derechos y usted tiene la oportunidad de hacer su diligencia ahora como tú haces tu diligencia tú estás en un momento muy delicado y lo entendemos pero yo no lo veo por ti porque tú eres una persona adulta y vas a responder por las cosas que tú haces y dices como adulta ahora esa criatura que está ahí va a tener que cargar con muchas historias con muchas cosas como hay muchísimos niños que cargan con lo que su papá hizo con lo que su mamá hizo y que nuestra sociedad lo excluye de muchas cosas simplemente porque usted no supo llevar una vida dentro de los parámetros establecidos para usted formar parte de una sociedad y poder compartir con la sociedad que es más importante que formar parte compartir a una sociedad de una manera regular sino como tú estás haciendo ahora mismo de una manera irregular que mucha gente ni te conoce y mucha gente te repudia que mucha gente nunca te ha visto y te odia yo no te odio hay mucha gente que no te odiamos te entendemos pero si cuestionamos la manera en como tú has utilizado tu fama tu nivel de exposición y que no estás dando como tú dices lo mejor lo mejor no es comida no es casa no es ropa no es anillo no es prenda no es dinero lo mejor que usted le puede inculcar a una persona es enseñarle a ser una persona buena sana sin dejarse joder de nadie pero además inculcarle los buenos modales y valores hay personas que vienen de un estrato social más paupérrimo que el tuyo y hoy en día son súper y destacadas personas en nuestra sociedad porque el alimento del alma no entra por la boca entra por aquí por ahí y por ahí y por el corazón hay personas millonarias que no tienen necesidad de comprar de pasar hambre pero su hambre no es estomacal su hambre es mental y de su interior y no tienen éxito tienen dinero pero no tienen éxito son personas con dinero más nada yo espero yo sé que quizás tú estás viviendo muchos momentos difíciles hay mucha gente que te tiene la puerta cerrada que no te la van a abrir hay gente que no te van a abrir las puertas por más que te digan que sí porque tú has atentado con mucha gente pero yo espero de que sí exista en ti en tu interior la intención de que si tú tienes que dejar la música y dedicarte a otra cosa recoge lo que tú vayas a recoger y haz algo móntate un negocio haz algo fuera de la música porque esto es efímero esto tiene un momentum ya en cinco años nosotros no vamos a estar hablando de Yailin Yailin va a ser una parte de la historia y vamos a venir con otra persona que va a ser o va a tratar de ser lo mismo que tú tú no eres la única tú no eres la primera tú no vas a ser la última en exponerse de una manera farandulera antes que ti estaba una Gloria Trevi estaba una Alejandra Guzmán aquí en la República Dominicana farandulera muchísimas farandulera de la comunicadora muchísimas figuras picantes en México en Estados Unidos mira el Takany West hay muchísimas figuras controversiales pero esas personas tienen un nivel de negocio tienen una estructura de negocio que ni dependen de la música ahora tú dependes de la música ponte para lo tuyo ponte aunque sea un puerto de pica pollo un hot dog ponte lo que sea un comedor económico que tú no tengas que que tú tengas que depender totalmente de la música porque la música te está cerrando chin a chin te va cerrando el camino y lo que hoy se lo que hoy se sabe mañana será parte de una historia como dicen por ahí lo que hoy es mañana no será recuerde suscribirse activa la campanita deje su comentario carta abierta Yelina más viral venta mano aprobó ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.